La moto se cuadra una cuadra antes y él baja el hombre y le agarra a mi hija a querer jalarla a la moto. Mi hijita no se dejaba y la escuchaba, vi a una mujer a la moto y le dice súbela, súbela, mi hijita. Cuando vio que le estaba forcijando a mi hijita y su compañero va, le empuja y el hombre le tira un puñete en su pecho a chico y es donde cae el niño ahí. La ha querido a mi hija porque mi hija no se dejaba, mi hijita estaba luchando hasta el último. La ha querido a mi hija porque mi hija no se dejaba, mi hijita estaba luchando hasta el último. La ha querido a mi hija Mejor que mi corazón se acongoja. Es horrible, es horrible esa sensación de que quizás tú no puedas volver a ver a tu hijo. Aquí trabajaba del colegio Con sus tres amiguitos Así estaba de espalda La moto se cuadra una cuadra antes Y él baja el hombre Y agarra a mi hija a querer jalarla la moto Mi hijita falta Ha peñado incluso a los dos Se ven heridos que se caen Mi hijita está luchando hasta el último Le ha tocado los cuatro dedos Pero acá es donde la ha cortado más Acá está verde y todo Y toda su mano se le pele Está horrible Estaba negro toda la mano Y ahora se le está pelando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!